bien el jefe el productor bueno el creador el fundador como queráis verlo porque es al final el padre del área en estudios ha dado unas declaraciones a IGN y se ha liado parda ha empezado la gente algunas personas a criticar el tema del game pass el tema de este videojuego con el tema asociado al servicio de suscripción vamos a leer lo que ha dicho de ahora ahora comentamos bueno dice desde el principio dijimos que no iba a estar en game pass no estará en game pass hicimos un gran juego así que creo que hay que pagar un precio justo por eso y creo que está bien además no cobramos ninguna micro transacción por lo que obtienes lo que pagas creo que debería poder existir tal y como está esto es lo que nos permite seguir creando videojuegos o sea lo que iba a decir es no lo vamos a entregar en un servicio de suscripción quien queda el juego que pague dicho y hecho bueno pues a partir de aquí se empiezan a generar una especie de polémicas ridículas con frases como bueno si es que el usuario de game pass instala y desinstala juegos cada media hora que más da si no le van a hacer caso otros como hay que pagar pues no van a pasar por caja bueno pues ahí está el jefe vale de publicidad como queráis verlo el director de publicidad del área en estudios agradeciendo que baldur gay 3 se coloque en el top 1 top 1 de ventas en xbox top 1 en xbox así que la gente yo creo que sí ha pasado por caja y es que cuando hay un gran juego da igual la plataforma da igual la marca da igual el electrodoméstico y por supuesto da igual el servicio de suscripción que sea los juegos están por encima de todo eso vale y eso es lo que ha ocurrido eso no quita que yo aplauda claramente obviamente las frases que ha comentado el área en estudios o sea quiero decir que revalorice y que valorice su bebé su juego y que perfectamente estén en su derecho además yo aplaudo que hayan decidido un juego que es el mejor juego del año decir mira esto no va a estar un gratis en ningún sitio hay que pagar y me parece perfecto vale además dicho sea de paso que yo sí sigo estando y estaré hasta que no se me demuestre lo contrario defendiendo el game pass porque hay gente que lo critica por cosas bastante erradas no y el game pass es un servicio que sirve para un modelo de hobby como es el actual para tanta gente y tanta comunidad de personas que es muy caro o sea es verdad que en los años 90 tú había consolas que te podían servir que te podían valer 30 mil pesetas 40 mil pesetas de la época juegos lo mismo que te podían valer 20 30 mil pesetas pero era un nicho más cerrado hoy en día es my mainstream todo hay más gente por lo tanto hay muchas personas que realmente es un lujo caro además de toda la cantidad de oferta y demanda de juegos la cantidad de títulos y lo que ayuda a un servicio como el game pass para que empresas de la que gente tiene menos feedback menos tirón pues puedan confiar por medio de esa ventana publicitaria que es game pass y que deje enseñar tantísimos juegos y que incluso partiendo del game pass luego mucha gente se vaya a otras apps y se descargue juegos comprándolos gracias al game pass porque hay de todo creedme se ve de todo tipo de cosas entonces por supuesto que el game pass a día de hoy y desde antes y mientras no se demuestre lo contrario va a ser algo que yo voy a defender a capa y espada de hecho lo he dicho en casos por ejemplo que salgan third parties en game pass día 1 como por ejemplo a play tell requiem o a tommy heart es un regalo porque esos juegos perfectamente podrían haber salido fuera del game pass sin día 1 ni nada y aprecio de lo que han hecho con el juego del arian studios baldurge 3 y salir los desarrolladores de manfis vale a tommy heart o de a play tell requiem de asobo a decir este juego nosotros no lo sacamos día 1 en un servicio que pague quien quiera porque porque tienen de sobra calidad para no tener por qué salir día 1 eso sí posteriormente acabarán saliendo y que saliera en game pass como va a ocurrir con aldousgate 3 a ver si os creéis que no va a salir en game pass acabará saliendo en game pass pero después de un tiempo y de momento se está vendiendo la comunidad de xbox lo está comprando vale por lo tanto estoy normando nombrando third parties no voy a nombrar juegos que salen día 1 de third parties como el psychonaut 2 o como el starfield o redfall no estoy nombrando esos vale y lo que sí que tengo que dar es un tirón de orejas sobre un tema a microsoft porque además hay unos archivos que están ahí que salieron filtrados que todo el mundo conoce y puede ver los que no los haya visto que es cómo devaluó microsoft en su día a baldurge 3 como no se dio cuenta el potencial de juego que había ahí y dentro de una tabla de juegos de cuánto por cuánto valor lo lo pillarían para ponerlo en el día 1 pues había sobre los cinco millones y estaba baldurge 3 de los más bajos con cinco millones para poder plantar los día 1 en el game pass junto con cosas como el juice como el juice dance o un juego de baile o como otro que era de haba para cantar vale o junto con el de monkey island vale con este nuevo juego que ha salido el return to monkey island es que luego claro había otros para el día 1 que estaban a mucho más pasta pues como jedi survivor a 300 millones el el suicide squad de kill de astrid lee que todavía no ha salido a 150 vale y al final de todos esos de todos esos el mejor ha sido baldurge 3 entonces hubo gente que en su día salió mucha prensa a decirlo hubo otra gente incluso alguno que intentó un poco sacar el punto blanco del asunto como diciendo no no es que no se han metido con el juego hombre a ver no es que nos hayan metido cuando han dicho que era un juego de segunda línea si un juego de segunda línea de este día que es lo que ponían lo que ponían en el informe juego de segunda línea de este día que cada uno saque conclusiones si se puede decir de segunda línea porque no salió el día uno y lo sacaba para que salieran más adelante lo que tú quieras y métele a esta idea que es lo que pone ahí y miran la regularización que yo le mete en cinco millones y la que le meten a otros y ya está o sea es un juego en el que no se fijaron y eso es uno de los mayores errores que ha tenido microsoft en los últimos años para mí el tema pero bueno eso no indica y quién sabe si por ejemplo el área en estudios como hemos dicho al principio del vídeo fue un motivo que no lo sé para qué no lo quisieran meter en el game pass porque vete tú a saber si en aquel momento se le ofreció microsoft de meterlo día uno y larian al ver que era tampoco cinco millones comparado con otros juegos dijeron este juego nuestro no lo vamos a meter en el game pass por ese poco de por esa poca cifra a lo mejor ocurrió así esto son conclusiones mías no es que lo haya escuchado pero cuando ellos han dicho que el juego no iba a entrar ni desde el principio en game pass vete tú a saber el motivo si porque no querían o porque a lo mejor no sé si microsoft les ofreció o no y ellos declinaron vale la oferta que también podría ser podría ser no lo sabemos igualmente es un título que va a estar seguramente dentro de un tiempo vale sin ninguna duda y estoy convencido de que sin ninguna duda pues junto con el game pass y el servicio de suscripción os recordará mucho en estos momentos baldur's gate 3 a lo que era en su día cd project ahora larian cd project con the witcher 3 o sea como era un ejemplo para la industria cd project más allá del título más allá del título sino post lanzamiento o sea todo lo que hicieron con el juego actualizando lo constantemente vale haciendo que sacaran expansiones que eran como juegos y a un precio de risa y metiendo actualizaciones mejorando el juego de forma gratuita lo que ahora ha empezado a hacer un poco el área en estudios no por ejemplo el último parte no en el que han metido un epílogo un epílogo epílogo entre otras cosas no esperemos que el área en estudios no se tuerza como se acabó torciendo cd project con el desarrollo de ciberpan 2017 sin tener las ideas claras lo que estaban haciendo más luego todo el tema de la optimización y de todo esperemos que el área en estudios no cometan esos errores no y bueno más allá de eso pues agradecer a toda la gente de verdad que ahora también en la comunidad de igual que el playstation se animaron y es fue y se vendió muy bien que ahora también se esté vendiendo bien en xbox yo personalmente como amante directamente del área de este juego estoy muy feliz de que en las demás plataformas la gente siga también comprándolo siga haciendo en un cierto modo sea un hito no que luego está claro que el juego muy poca gente se lo acaba terminando pero esto pasa con todo no si un de las sofás 2 que es un juego lineal es un juego muy basado en la historia que dan ganas de determinárselo hay mucha gente que no lo acaba pues imaginaos un juego como éste con lo complicado que es no es decir o sea con lo largo lo denso lo pesado que se puede hacer a mucha gente no la variabilidad de cosas que tiene no es normal en fin comentar todo lo que queráis que os parece lo habéis comprado en xbox lo habéis comprado en playstation o lo habéis comprado en pc o lo habéis comprado en las tres sitios o en dos que queréis ahora que haga la área en estudios estés de acuerdo con que hacen bien en no sacarlo día uno en game pass y ponerlo a precio de lo que vale un juego todo lo que queráis y todas esas cosas y más comentarlas y nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias